Bienvenidos, miércoles 23 de diciembre de este 2020, Salto Visión con la información a través de estas pantallas y durante 60 minutos con muchos temas, novedades que han surgido hace minutos nada más, que tienen que ver con la situación sanitaria del departamento de Salto, sobre la cual ya vamos a estar profundizando. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? El placer de saludarte. Bueno, además de eso, de la condición sanitaria, hay una conferencia de presa muy importante en la tarde de hoy, a propósito de un estudio realizado por parte de la ODELAR, que van a presentar unos números y un estudio que ya viene prácticamente hace un mes, en cuanto a lo que son los testes. Básicamente una búsqueda de personas asintomáticas en diferentes zonas de la ciudad, bajo, digamos, determinados parámetros, se hizo este testeo, este estudio sobre sus resultados. Bueno, vamos a saber hoy los detalles que seguramente, bueno, podrán dar insumos para saber un poco cómo está la situación en Salto, ¿no? Exactamente. Esto va a ser dado por Rony Colina y además por Juan Romero, los dos que van a tener el cargo de la conferencia de prensa en la tarde de hoy. Muy importante a propósito de la conferencia. Bueno, y hubieron muchas instituciones que pusieron o hicieron su aporte para poder hacer este estudio, así que pueden surgir datos muy importantes ahí. Ni hablar. Y en materia deportiva, bueno, hay que decir que en esta etapa, en este momento de pandemia, bueno, hay clubes que se han renovado y que intentan salir adelante proyectándose para la temporada 2021. Pero además, vamos a hablar también de un accidente importante que tuvo Federico Moreira, ¿no? En las últimas horas. Siniestro carretero. Y hay que ver de la forma como quedó su automóvil. Cuando venía justamente de la capital del país, vamos a estar repasando. Por suerte Federico está fuera de peligro, está bien, está trabajando sin ningún tipo de problema. Por suerte, bueno, este... Pero fue el susto. A ver cómo se dice en la calle y la puede contar, ¿no? Bueno, fue el susto y el mal momento que tuvo que pasar, pero felizmente en lo que tiene que ver con su salud está bien. Exactamente. Muy bien. Señores, títulos y ya nos metemos de lleno en la información. Nuevo caso activo. En las últimas horas, la departamental Salto del Ministerio de Salud Pública informó sobre el alta epidemiológica a una de las personas afectadas con COVID y además confirmó un nuevo caso activo en el departamento. Se mantienen en siete el número de personas aquí en Salto con esta patología y se pide el aislamiento necesario a quienes deban esperar los resultados de los hisopados. Buces. La bancada de ediles del Partido Nacional están pidiendo al Intendente Lima que revea la medida de reducir los servicios de Ounibus y el hecho de suspender el mismo durante el fin de semana. Entienden que hay mucha gente que se estaría viendo afectada por esta situación. Reforzaron controles. Aquí en Salto y más específicamente sobre el Puente Internacional de Salto Grande se reforzó el personal el pasado fin de semana ante la posibilidad de un ingreso importante de personas desde Argentina pero esa situación no se dio. Recordamos que hasta el 10 de enero solamente pueden ingresar por esta vía el transporte de carga internacional. Bueno, vamos a hacer una puntualización con respecto a los títulos y en este caso específicamente nos estábamos manejando cuando se armó el tape correspondiente con los datos que se habían dado a conocer en la jornada de ayer pero hace muy pocos minutos nada más se actualizó la información desde la Dirección Departamental de Salud concretamente donde se hace referencia a que hay 5 nuevos casos en el Departamento de Salto se eleva a 12 entonces la cantidad de casos activos en el Departamento concretamente 12 casos activos que están todos ellos en domicilio con síntomas leves hay 5 casos nuevos de los cuales 4 tienen vínculos con casos existentes que no generaron contactos debido a que se encontraban cumpliendo ya estas personas la cuarentena correspondiente el otro caso, este quinto nuevo que surgió en las últimas horas es contacto de un caso positivo de otro departamento así que repetimos de los 7 que tenía salto en la jornada de ayer se suman 5 nuevos casos repetimos 4 tienen vínculos con casos existentes que no generaron contactos ya que estaban en plena cuarentena y otro es contacto de un positivo de otro departamento estos 12 casos se van a estar reportando en la noche de hoy por el parte del Sistema Nacional de Emergencia estos 5 casos nuevos o sea llegamos a 12 y bueno y más que nunca se está pidiendo a la población que ante el aumento de estos casos todas aquellas personas que estén esperando resultados deban cumplir con el aislamiento correspondiente estamos hablando de personas que están en cuarentena la falta del mismo en este caso de violar esta norma o esta medida conlleva una sanción legal se pide por favor que quien está en cuarentena tenga paciencia aguarde los resultados y posteriormente bueno de acuerdo al resultado se pueda movilizar o no eso es lo que se está pidiendo se pide reducir los círculos de contacto social el tiempo de las reuniones atención más que nunca el uso de tapabocas el distanciamiento físico la ventilación la higiene alcohol en gel lavado de manos Uruguay en las últimas horas en el país fueron más de 526 casos que se detectaron esta actualización repetimos a esta hora del mediodía del miércoles ha hecho que los casos en salto se eleven a 12 y ahí se están aguardando los resultados de muchas otras muchas otras personas que están haciendo su cuarentena y que se sabrá su resultado con el paso de las horas o quizás mañana jueves 24 así que no está de más entonces esta exhortación a la población a cuidarse sabemos que son jornadas bastante complicadas en el sentido de que hay una movilidad muy importante estamos previamente a una noche buena a una navidad sabemos que el movimiento que se genera o el movimiento que generan este tipo de eventos es importante pero bueno en caso de movilizarse por favor utilizar los elementos de protección y las medidas que se están pidiendo por parte del Ministerio de Salud Pública y recordar que tanto jueves 24 como el viernes 25 entre las 20 horas y las 8 de la mañana se cierra la costanera totalmente a la circulación por esas horas esas 12 horas también se va a tener un sistema de fiscalización importante en varias zonas de la ciudad para evitar las aglomeraciones bueno son medidas que hay que tomarlas y sobre todo pedirle a la gente que se concientice de que es una situación sanitaria compleja y bueno los casos están creciendo a nivel país y por lo que estamos viendo también están creciendo a nivel del departamento de Salto así que a cuidarse más que nunca vamos a ir a otros temas y en este caso dos guardavidas que realizaron un rescate de un nadador junto a un grupo que estaba junto a un grupo de personas que se arrojó al río Uruguay esto fue en la zona de la lluvia fue destacada la acción de estos funcionarios que ya están trabajando a pleno en lo que es el cuidado de la faja costera y el cuidado básicamente de aquellas zonas donde hay mucha gente que hace uso de este espacio público del río y de sus costas Gustavo Chirif Secretario General de la Intendencia destacó el accionar de estos funcionarios queríamos destacar en el día de hoy lo que fue una acción que se realizó ayer en el río Uruguay con guardavidas nuestro de la Intendencia de Salto cuando algunos nadadores que estaban practicando en el río Uruguay en la zona de la lluvia intentaron bajar por lo que es los rápidos que están ahí en Salto Chico y uno de ellos fue enviado contra la rosca en ese sentido el equipo de guardavidas que estaba allí en su puesto nuevo que pusimos en esa zona algo que se implementó a los efectos justamente de tener el cuidado de preservar sobre todo la integridad física de los salteños dio resultado hay dos guardavidas Germán Faúndez y Pablo Ruiz del cuerpo de guardavidas de la Intendencia de Salto en forma rápida fueron a rescatar a esta persona por eso queremos hoy destacar esta labor que tiene es la tarea de los guardavidas sin duda pero hay que destacarla porque si no hubiese estado ese puesto de guardavidas quizás hoy estuviéramos lamentando la pérdida de una vida en manos de las aguas del río Uruguay pero bien ahí vemos la responsabilidad que tiene social la Intendencia de Salto en implementar este tipo de cosas cuando tenemos algunas medidas con respecto a la pandemia entre ellos que evitar la aglomeración en la costa por eso también aprovechamos esta oportunidad para decirle a todos los salteños quienes vayan a la costa quienes asistan a las playas que tenemos acá en el río Uruguay lo hagan en la familia dentro del entorno familiar de que no haya aglomeraciones si bien van a estar los guardavidas allí trabajando la responsabilidad pasa por nosotros pero bueno no queríamos pasar por alto esta acción que en realidad lo que hace es mostrar los servicios que está haciendo la Intendencia de Salto en las costas del río Uruguay en beneficio de los salteños señores otros temas bueno a partir del lunes 21 se comenzaron a aplicar varias medidas por parte del gobierno nacional con respecto al tema COVID y a la situación sanitaria y una de ellas es el cierre de fronteras durante el fin de semana se reforzó todo lo que es la tarea en el puente internacional de Salto Grande se pensaba que se podría dar algún movimiento un tanto más más importante a raíz de que a partir de las 0 horas del lunes comenzaba estas medidas comenzaban a aplicarse en todo el territorio nacional estuvimos hablando con Marcelo Fagundes integrante de la Dirección Nacional de Migraciones quien nos aportó detalles sobre el trabajo que se realizó el pasado fin de semana básicamente se está trabajando de la misma manera el tránsito ha sido normal inclusive nos habíamos preparado para un aumento importante de posibles pasajeros que quisieran retornar a Uruguay o ingresar a Uruguay antes de la entrada en vigencia de esta ley pero en realidad ha sido normal durante todo el fin de semana estuvo reforzado el servicio de guardias allí en la represa en el paso frontera pero ha sido totalmente normal todo controlado no hubo ninguna avalancha de pasajeros como se esperaba los únicos quienes pueden pasar en este caso son transporte nadie más ni siquiera residente no a partir del domingo a las 23.59 el único que puede pasar es transporte de carga sea con carga o en lastre pero son los únicos que pueden ingresar al país ¿cómo se ha manejado con el tema de los hisopados? principalmente los camioneros la persona que conduce los transportes y en este caso de carga eso más que nada lo maneja la parte de la departamental de salud nosotros tenemos un puesto de hisopado del lado uruguayo o sea en la margen este de la represa que lo maneja un laboratorio de salto y se está en constante control con la dirección departamental de salud o sea todos aquellos test que se presentan son antes de que el pasajero salga del puente son enviados vía whatsapp a la departamental de salud el personal técnico allí establece que sean reales esos test y bueno en base a eso se permite continuar el viaje en caso de que no traiga un test negativo se realiza allí en la margen este de la represa de salto grande ¿hubo una complicación con algún camionero en cuanto a lo que es el certificado y los test de COVID? Sí al principio digo como toda cosa nueva y hasta que no se ajustaron los engranajes algún inconveniente hubo hoy por hoy digo está todo coordinado está todo son trámites que se realizan muy rápido hay personal que está específicamente este dedicado a ese control de los test entonces se hace todo muy rápido muy eficiente no hay mayores complicaciones al día de hoy ¿la mayoría de los camioneros hace disopado o lo tiene que pagar es gratuito ¿cómo se maneja? Sí, no el disopado tienen que pagarlo no lo paga el camionero en el momento hay un sistema que realmente desconozco cómo funciona pero ya está articulado por parte de los laboratorios del ministerio de economía y la gran mayoría de los camioneros se hace disopado en frontera el tema que las cargas de ellos salen no saben cuando regresan los tiempos de ellos no lo manejan siempre porque están esperando una carga o de un punto a otro del país tienen diferentes viajes entonces básicamente se los hacen en frontera y en 24 horas tienen el resultado señores otros temas a raíz de una serie de medidas que se han adoptado por parte del gobierno departamental con respecto al servicio urbano de pasajeros en lo que tiene que ver con reducir algunos servicios por ejemplo de lunes a viernes a las 21 ya no hay más servicio urbano de pasajeros los sábados después de las 14 tampoco se contará con esa movilidad y el domingo durante todo el día tampoco se va a contar con ese servicio esto es hasta el 10 de enero próximo bueno a raíz de estas medidas ediles del partido nacional están pidiendo al intendente que revea la medida hay mucha gente muchos trabajadores que se verían afectados por esta situación Facundo Marciote edil del partido nacional esto nos decía estamos evaluando que el planteo sea como lo vamos a hacer formalmente a través de la junta pero la opinión es la siguiente nosotros entendemos que se está cortando la línea de ómnibus los días de semana a partir de las 9 de la noche además de de que también se hace los sábados a partir de las 2 de la tarde y los domingos durante todo el día en un momento donde el flujo no es de gran mayoría no es un gran flujo y que afecta directamente a los trabajadores hay gente que sale después de las 9 de la noche cualquier día o que entra a trabajar y no va a poder tener el ómnibus hay gente que obviamente lo precisa un sábado de tarde o un sábado de noche y tampoco va a tener el ómnibus y el domingo también hay gente que labura o hay gente que quizás quiere hacer algún mandado quiere vivir en una plaza y vive en un barrio alejado y no puede hacerlo porque no tiene ese ómnibus y tiene que quizás caminar quien sabe cuántas cuadras entonces parece que no justifica porque el flujo no se corta y creemos que hay una medida solapada utilizando la situación del COVID que tiene que ver con un ahorro y con un ahorro que pagan los que menos tienen eso es lo que nosotros opinamos entonces creemos que estaría bueno que la intendencia revea esta decisión que si hay que controlar los aforos que si la higiene de los ómnibus que si la exigencia del tapaboca en los ómnibus porque se trata de una situación que sabemos que es compleja no solamente en Salto sino en todo el país y que no es fácil el contralor y demás lo entendemos pero hay que hacerlo pero no cortar horarios que nos parecen que son claves para mucha gente pero que no se trata de un pico donde quizás eso explota de gente entonces creemos que hay una medida solapada que tiene que ver más con un ahorro para pagar una fiesta que además son los mismos que la hicieron que algo que tenga que ver contra el COVID abrazarse a la medida del gobierno nacional y decir hasta el 10 de enero hacemos esto porque el gobierno nacional nos parece que no porque no corresponde y tampoco hace la diferencia en cuanto al flujo se está exhortando de que los ómnibus tengan un aforo del 50% yo sé que es difícil yo lo entiendo lo entendemos ¿por qué? porque entendemos también que quizá una persona que está en la parada está jugada de tiempo entra a tal hora y viene el chofer y el chofer tiene que estar en esa disyuntiva a decir no te dejo subir yo sé que es difícil y además valoro y reconozco el trabajo de los trabajadores del ómnibus que están todos los días con eso están el día a día y controlando el tapabocas además no es fácil la situación ahora la intendencia debería poner más coches en la calle o más coches por frecuencia o cuando tenemos el pico más coches o si entendemos que a las 9 de la noche que por algo lo están cortando se necesita más ómnibus y bueno saquemos más ómnibus de la calle pero no le dejemos el servicio afuera a gente que lo está precisando lo que se hace es llegar el reclamo de la gente de a pie dijo Marciote en otro segmento de esta entrevista que nos concedía también hizo referencia a la junta a su receso al receso del verano pero que hay algunos temas allí que de ser necesario y de discutirse se podría ver la posibilidad de que algunas comisiones sigan igualmente trabajando como el tema económico el tema fideicomiso sobre estos temas esto nos dijo esto no viene solo porque se nos ocurrió porque tenemos ganas de decirlo algo contra la intendencia esto no es contra nadie esto es en favor de ese trabajador que viene y nos dice oh me quedo sin ómnibus estoy precisando el ómnibus ahí en el momento clave además porque estamos en un momento difícil económicamente donde esa persona necesita ir a trabajar y que la estamos haciendo desembolsar capaz otro dinero porque capaz tiene que utilizar otro método de transporte que es más caro entonces creemos que estaría bueno que el intendente revea un poco la situación nosotros vamos a hacer los planteos que tengamos que hacer para ver si esto se puede rever ¿hay un receso de la junta departamental que se va a dar a pesar de esta situación y hay temas a plantear? se va a dar el receso que se da siempre hasta el 15 de febrero pero obviamente la junta tiene mecanismos para poder continuar con algunos temas incluso hay algunas comisiones que están ahí a la orden para poder seguir veremos veremos que es lo que resuelve el ejecutivo sobre todo sobre los temas de relevancia veremos que pasa con la situación del COVID también si es necesario volver a que la junta se vuelva a reunir o pedir una extraordinaria y además nosotros estamos a la orden también y vamos a estar expectantes de lo que pasa con esta situación y veremos en que se puede aportar es un fin de año diferente no es nuevo y hay que estar más atentos que nunca ¿hay una situación de fideicomiso además que hay que tratar? bueno eso dependerá del ejecutivo yo creo que que son de los temas que se vienen el fideicomiso y el presupuesto que todavía están en tiempo y forma para plantearlo sobre todo el presupuesto que tiene sus tiempos legales lo del fideicomiso será una resolución del ejecutivo para ver cuándo hace el planteo a través de la comisión las comisiones integradas de Hacienda y Legislación que se van a hacer en la junta departamental para tratar estos temas el presupuesto sobre todo y el fideicomiso para que nos envíe toda la información que precisamos para que se pueda discutir obviamente eso va a llevar sus tiempos si lo van a hacer en el receso o no no lo sé las condiciones sanitarias no tiene por qué ser un impedimento para ello no no porque se hace la junta está trabajando con todos los protocolos como debe hacerse lo hemos hecho en las últimas sesiones y reuniones de comisión empezaron algunas comisiones nosotros participamos del comienzo de un par de comisiones en la semana anterior y además se pide que los ediles no vayan todos los suplentes porque sería una cantidad impresionante de gente no, creo que en eso se está trabajando bien y cuidando todos esos el aforo los protocolos el tapabocas permanentes y demás podemos hacerlo perfectamente queda mucha información para compartir con ustedes breve pausa ya regresamos que te toca llevar para navidad la bebida la comida o el postre helado gebeto 5 litros el mejor precio de mercado whisky johnny walker etiqueta roja más petaca de regalo 899 pesos coca cola 2 litros y cuarto 99 pesos vino concha y toro 259 pesos supermercados san jose felice y avenida los precios más bajos son para nosotros los clientes taxi express 473 22447 092 24 8004 viaja por toda la ciudad y alrededores cómodo y seguro taxi express 33 esquina uruguay taxi express comodidad absoluta energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre en él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones salto grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país energimundo acá vive el futuro que en los hogares del uruguay abunden en los regalos de estas fiestas la unión la solidaridad y la alegría muy feliz navidad y año nuevo son los deseos de castro cerámicas y equipamientos desde hace décadas Refrescos U está en su mesa siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños distribuida en todo el país destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños 101.5 siglo XXI siempre juntos Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lick Norgard Split Grid de 12.000 BTU frío calor con un año de garantía a solo 435 dólares Juego de Patio Lucía con mesa rectangular 6 sillas y sombrilla a solo 12.823 pesos Lick Norgard en diciembre Con todo lo que buscas y más Bueno, hay una serie de gestiones a nivel del Mides gestiones que se deben realizar administrativas que están un tanto atrasadas pero que ya vienen con un atraso desde lo que fue la administración anterior esto lo dijo el director de esta área en este caso Aquiles Mainari estuvimos hablando con él sobre este y otros temas vinculados a los servicios que presta el Mides en Salto Que nos iba a permitir nosotros estamos con un atraso de más de mil tarjetas más de mil visitas que le damos del gobierno anterior por distintas circunstancias nosotros habíamos armado una logística en cuanto a la operativa de poder tratar en pocos meses quedarnos en cero en cuanto a esa en cuanto a esa visita nos complicó un poco estas nuevas medidas del gobierno y la presencialidad en el territorio pero la demanda es muy importante la atención del Mides día a día se incrementa y bueno pero entendemos que si el ciudadano nos necesita nos tiene que encontrar cruzamos los dedos para que nos pueda permitir llegar con nuestros técnicos al territorio porque si hay demanda de tarjeta quiere decir que hay gente que hoy está necesitando que la visitemos y que le demos una solución y cuando llegan al Mides llegan con un montón de problemas pero sobre todo con el tema alimenticio y cuando hay tema alimenticio hay tema de gurises y cuando hay tema de gurises esto no espera entonces nosotros ahí también más allá de los que son las canastas que ya están un poco institucionalizadas estamos haciendo muchos aportes de canastas que son nosotros les llamamos excepcionales porque entendemos que hay que usar mucho el sentido común en esta emergencia y bueno esta nueva dirección ha sido una de las líneas que ha apostado a trabajar con mucho sentido común y sabiendo de que si hay niños que están pasando necesidad no pueden esperar somos conscientes de que enero y febrero se terminan los comedores de la escuela o la presencialidad por lo menos de los niños en las escuelas y a ver y agravado con esto mismo que decíamos al principio que la crisis sanitaria tiende a agravarse y sin duda que va a golpear en la economía estamos haciendo todas las previsiones lo decía a nivel interno pero también a nivel institucional externo del ministerio para tener mecanismo para dar respuesta Bueno, Hugo Previale también integra el equipo de trabajo del Mides aquí en Salto también ha hecho referencia a la tarea administrativa que se está haciendo se han atendido un número muy importante de personas en lo posible en forma virtual aunque en cuanto se pueda se van a seguir haciendo lo que son los contactos y las las revisiones y las visitas personales con las personas que requieren los beneficios del Mides El ministerio implementó el sistema de la tarjeta la canasta de emergencia que es la que se hace a través de la página web que no necesita la visita entonces por eso si bien es cierto que no se han dado nuevas tarjetas porque las nuevas tarjetas necesitan una visita de los técnicos se ha atendido a un número muy importante no solo en Salto sino a nivel de todo el país a través de las tarjetas de emergencia que son las que se solicitan a través de la página web y son las que reciben el código a través del celular y pueden hacer sus compras en cualquiera de los comercios adheridos bueno con el tema de las revisitas justamente las revisitas tienen como primer objetivo estudiar el caso a caso y hay situaciones en que las personas bueno obviamente no están en las condiciones que estuvieron en su momento cuando fueron atendidas con la tarjeta y los técnicos han evaluado de que han superado su situación de vulnerabilidad y hoy están bueno estudiándose y algunas si lamentablemente se han dado de baja por una cuestión lógica ¿esas vulnerabilidad puede ser pasajera en todo caso? ¿cuál es el trámite? porque si no se atiende más por parte de mí ellos pueden volver al sistema igual? a ver en principio para obtener la tarjeta de Uruguay Social tienen que cumplir con ciertos requisitos ¿no? la gente que lo quiera se quiera inscribir y quiera acceder al sistema bueno se tiene que inscribir primero que nada y al recibir la visita de los técnicos tienen que cumplir con los requisitos que se solicita el tema de las revisitas es que cuando capaz que cuando esa persona se inscribió cumplía con esos requisitos y bueno hoy en día capaz que los técnicos lo visitaron y seguramente para que se le dé de baja tienen que haber comprobado que su situación cambió para bien o mejoró bueno saben cuál es el punto de detener el programa así como si nada el punto es que llegó el nuevo e-commerce de Tata a salto la mejor manera de comprar la más cómoda la más práctica y al mejor precio tata.com.ui el nuevo e-commerce de Tata como siempre bajando el costo de vida del Uruguay y previo a la pausa hacemos como siempre el adelanto del segmento deportivo además Luis vamos a referirnos a todo este culebrón que se viene viviendo en Nacional de Montevideo con toda esta situación todavía no hay una determinación por parte de los directivos del club tricolor pero seguramente van a haber medidas y tendrían que haber medidas ejemplares por todo lo que pasó y sobre todo previo se perdió el clásico un domingo y tenían que jugar más allá de cómo venían a mano en definitiva y quién era el rival una estancia tan importante por respeto que tenían adelante un pasito allí de llegar a semifinales más allá que el resultado era adverso viniendo de Buenos Aires con un 0-2 en definitiva la posibilidad estaba después había que resolver dentro de la cacha los 90 minutos pero bueno se está estudiando por parte de la directiva tricolor cuáles son los pasos de seguir hay incluso se filtró por allí alguna lista de jugadores que había participado en esta situación que se dio en la concentración de Nacional y bueno seguramente en las próximas horas tras las investigaciones y averiguaciones que están haciendo con cámaras con un montón de cosas pueda salir alguna medida por parte de los dirigentes el propio Ministerio de Salud está interviniendo muy fuertemente por si fuera poco muy fuertemente en todo este tema bueno la pausa y les contamos todo esto desde hace décadas Refrescos U está en su mesa siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños distribuida en todo el país destapá el sabor tradicional de refrescos U y su agua en todos sus tamaños para estas fiestas planifica con tiempo tus compras cuídate vos y cuida a los demás este fin de año nos cuidamos del coronavirus Salto 2030 el futuro que imaginamos comienza hoy Llegar tan alto y tan lejos con responsabilidad prepararse bien para triunfar en el mejor lugar Paz Ferreira es el futuro con la mejor formación para llegar tan alto y tan lejos como quieras llegar un colegio un colegio un liceo para grandes personas Paz Ferreira 101.5 siglo XXI siempre juntos despertaba la mañana de aquel primero de noviembre de 1981 cuando de pronto el aire se pobló de sirenas que anunciaban había nacido la cardio primera emergencia médica móvil del interior del país nuevamente los salteños teníamos el privilegio de ser los primeros cumplimos 39 años Unidad Cardiorrespiratoria móvil el salto el médico a tu casa las 24 horas del día protegiendo tu vida siempre Bien señores abrimos el segmento deportivo de Salto Visión y hay que abrir con una noticia que la verdad está bueno cómo terminó en definitiva porque si repasamos las imágenes del impacto del accidente automovilístico que tuvo Federico Moreira una gloria del deporte nacional la verdad que impacta vamos a repasar justamente las imágenes de cómo quedó su automóvil a la altura de Quebracho allí en el departamento de Paysandúa unos 40 minutos de nuestra ciudad impactó con un venado el automóvil donde venía Federico Moreira solo desde la capital del país por suerte Federico no tuvo ningún tipo de problemas incluso más en la jornada de hoy pudo cumplir con sus tareas laborales sin problemas allí está el venado contra el que chocó justamente el automóvil conducido por Federico Moreira en la jornada de ayer en la noche estaba en Montevideo con su familia se había trasladado justamente a hacer unas gestiones y bueno a la vuelta se encontró con este panorama allí a la altura de Quebracho por suerte Federico no tiene ningún tipo de problemas muchos fueron los llamados en definitiva las consultas hacia Federico hacia su familia para saber en definitiva su estado de salud pero por suerte está en perfectas condiciones más allá del susto en definitiva más que susto ni hablar con todo este accidente que tuvo en la jornada de ayer reiteramos allí a la altura de Quebracho lamentablemente bueno el venado estaba caído allí muerto por supuesto y tras el impacto de lo que fue pero más allá de cómo quedó el automóvil lo más importante además que Federico está en perfectas condiciones y bueno hablábamos con él en la mañana de hoy está cumpliendo en estos momentos funciones laborales intentamos el contacto pero bueno estaba con alguna tarea todavía a realizar en estos momentos y por eso no nos pudo atender de cualquier manera vamos seguramente a hablar en las próximas horas con Federico para que nos cuente un poquito cómo fue toda esta situación que uno a veces se puede reír o causar alguna gracia o cosa cuando la contamos pero en definitiva la verdad que el impacto fue importante ni hablar repasando lo que son las imágenes de su automóvil señores este año hubo fútbol no jugó la liga salteña en las divisionales A en la B y en la C hubo únicamente actividad de fútbol juvenil que no terminó todavía que está suspendida la actividad teniendo en cuenta el aumento de casos en materia de coronavirus tampoco hay actividad en materia de fútbol femenino que se estaba definiendo pero sí algunos clubes bueno de alguna manera comenzaron a replantear toda la actividad de cara a la temporada 2021 incluso algunos de ellos bueno cambiaron de dirigentes y de presidente en este caso hablamos nada más y nada menos que es salto nuevo que ahora lo tiene como máxima autoridad al doctor Gonzalo Leal yo tendría cinco años cuando mi padre fue médico cuando recién vinimos toda la familia de Montevideo de salto mi padre era médico de salto nuevo y yo iba lo acompañaba iba a la sede a los partidos y bueno fui mascota de salto nuevo a partir de ahí obviamente me hice hincha de salto nuevo y luego socio en algún momento también me pidieron si podía dar una mano como médico estuve y bueno y hace algunos años un grupo de ex dirigentes y ex presidente también de salto nuevo me hablaron con la intención de formar un grupo de trabajo y generar algo que es lo que nosotros siempre venimos hablando y diciendo que entendemos que el deporte y la recreación pueden aportar mucho en lo social a revertir lo que todos conocemos que hay una grave fractura social bueno Salto nuevo lamentablemente está enmarcado en un lugar estratégico para nosotros en el sentido de que son más de 40.000 salteños que viven alrededor del club y todos los clubes de barrio tienen esa influencia social importante nosotros lo que veíamos que salto nuevo tenía una gran infraestructura en definitiva porque lo tiene todo el mundo lo más visible es que está el Bernasconi ahí inmerso y bueno y no está aprovechado o sea está abandonado y nosotros queremos tratar de unir las diferentes partes para que eso eso que nosotros decimos un elefante blanco que está ahí que tenemos que volver a que funcione y a darle a la sociedad algo que puede ser importante para nosotros a través de lo que es el deporte y la recreación obviamente que nos interesa lo deportivo queremos que el salto nuevo le vaya bien porque somos hinchas de salto nuevo pero también queremos darle una fuerte impronta en lo social y tratar de ayudar a la gente a través de eso te van a pedir que el salto nuevo sea campeón seguramente y bueno eso es lógico pero nosotros lo que hemos charlado con el grupo de trabajo y lo mismo lo planteamos en la asamblea y creo que todo el mundo en salto nuevo o mucha gente está de acuerdo que tenemos que ir paso a paso la idea el gran objetivo que nosotros tenemos es aportar en lo social y que salto nuevo sea autosustentable que no dependa de dos o tres personas que son los colaboradores para que funcione sino que con la infraestructura que tiene salto nuevo generar algo que pueda ser sustentable en el tiempo y de esa manera nosotros decimos que que si apostamos al bai fútbol apostamos las inferiores tenemos muchísimos gurises en el barrio que si le damos la posibilidad y la oportunidad probablemente las victorias deportivas van a venir de la mano de eso bien de más está decir que la llegada además de esta nueva directiva tiene bueno generó expectativa allí en el barrio la república ¿no? donde está el albiverde en definitiva hay muchas ideas por parte de los dirigentes de explotar mucho más lo que es allí el entorno de Arnaldo Bernasconi del estadio el estadio en sí y incorporar además otras disciplinas ni hablar lo que es el fútbol el deporte madre del club en definitiva el ciclismo la posibilidad de bueno ni hablar toda la cantera que tiene materia de bai fútbol pero además la posibilidad del rugby la posibilidad también del voleibol de otras disciplinas que viene bueno manejando esta directiva que viene manteniendo reuniones y planificando la temporada 2021 que bien que le haría el deporte salteño y al fútbol hablando de fútbol estrictamente que Salto Nuevo sea campeón con tanta gente con tanta hinchada que vive y que bueno que no solamente los que viven allí en el barrio son hinchas de Salto Nuevo sino que hay salteños que viven en otros barrios que también son hinchas de Salto Nuevo y que bien que le haría el fútbol que Salto Nuevo tenga la chance de bueno disputar jugar una final y poder salir campeón sería un golpe tremendo para el fútbol salteño y elevaría mucho más lo que es la competencia interna ni hablar lo que sería un choque se iba al Salto Nuevo espectacular realmente clásico de los barrios pero más a propósito de la planificación y las ideas en este caso por parte de Gonzalo Leal el barrio fútbol estaba separado del club nosotros lo vamos a unificar dentro de lo que es Salto Nuevo y la idea que ese sea el semillero y a través de las inferiores que vaya creciendo y generar también queremos generar otros deportes que creemos que se pueden hacer dentro de lo que es el club lo que era vamos a tratar de ver explorar un poquito si podemos sacar algo de básquetbol la idea es si podemos utilizar toda la infraestructura también la piscina municipal y tener algún deporte acuático fundamentalmente la natación también queremos venimos trabajando con lo que es Salto Rugby y la idea que Salto Rugby se una a Salto Nuevo y tener Rugby con ellos que han estado durante muchos años compitiendo que tienen una base importante de jugadores de padres que apoyan bueno pero no tienen la infraestructura nosotros tenemos la infraestructura creo que ganamos los dos y de esa manera también al barrio darle algo un deporte que es diferente al fútbol que tiene otra otra forma de pensar muchas veces que que es muy inclusivo en definitiva porque en el fútbol es muy difícil que alguien con un físico gordito llegue por ejemplo en cambio en el rugby se necesita el petiso el alto el flaco el gordo todos son importantes dentro del equipo y todos tienen su lugar entonces para el barrio también puede ser importante también pensamos explorar algo de lo que es el boxeo son muchas cosas que nos han llegado también lo mismo que esa comunión que hay con la escuela y el liceo que está muy cerca del Bernasconi hemos recibido millones de mensajes con la intención de tratar de generar algo entre todos entonces yo creo que si logramos unificar lo que es la intendencia también deporte con su aporte lo que viene a ser también la Secretaría Nacional de Deporte que lo hemos hablado con Pablo Ferrari él conoce muy bien el lugar y sabe muy bien cuál es la idea nuestra y el club Salto Nuevo en ese lugar uniendo las partes si logramos unir las partes podemos hacer un proyecto lindo para una zona sur que es muy necesario que lo tenga porque en este momento es una de las zonas más golpeadas con lo que obviamente no está pasando en toda la sociedad ¿qué pasa con el gasto que se hizo Salto Nuevo en esta temporada donde prácticamente no hubo competencia a ningún nivel? sí, obviamente que es una enorme lástima se tenía muy buen plantel en primera y no se pudo competir y bueno eso es algo que lamentablemente primero tenemos que ver si realmente este año que viene se va a poder jugar porque todavía eso no está decidido y bueno como todos sabemos la pandemia sigue y hay que tomar los recaudos necesarios entonces no sabemos qué es lo que va a pasar si realmente vamos a poder competir o no en caso de competir nosotros ahí bueno en la liga todo lo que era los pases se mantiene este año eso se fue votado entonces bueno iremos a hablar día uno con todos los integrantes del plantel de primera todavía no lo hemos hecho para ver en qué situación estamos y cómo podemos solucionar el tema y de acuerdo a eso veremos con qué plantel nos quedamos para competir en caso de que haya fútbol obviamente por ahora hay y muchos hay en la zona de Salto Nuevo para este nuevo proyecto incluso gente y salteños que están fuera del país que también están dispuestos a dar una mano justamente allí a la institución Albi Verde hacemos referencia ahora a lo que pasa en Nacional de Montevideo un culebrón realmente habló el vicepresidente de la entidad Alba hablamos de Alejandro Valvi quien bueno explicó lo que pudo sobre esta situación donde estaba Nacional en el hotel que estaba alojado previo a jugar el partido por Copa Libertadores el partido de vuelta ante River Argentino bueno ingresaron personas que aparentemente no estaban dentro de los planes y allí bueno se armó una situación bastante compleja el expediente recién se abrió se está en plena etapa aprobatoria el ministerio ya tiene algunas pruebas Nacional va a colaborar como dije como corresponde ayer nuestro presidente se comunicó con el ministro Salinas también le brindó el más amplio apoyo y la más amplia colaboración y a eso vinimos ¿el doctor Nacional sabía que se había roto el cerco sanitario la burbuja sanitaria? no le entiendo la pregunta claro es decir los jugadores evidentemente cometieron una infracción seguramente entre no lo sabemos todavía si la cometieron porque estamos en plena etapa de investigación ¿qué información les pidieron aquí? si podíamos aportar algún elemento aprobatorio algunos se los aportamos y otros los estamos esperando ¿van a ser hisopados nuevamente los jugadores de Nacional? fueron hisopados el día domingo y en consenso de forma consensuada con el ministerio lo vamos a hisopar mañana a la mañana ¿han hablado con los jugadores de Nacional para conceder su versión saber exactamente qué fue lo que pasó? no hemos podido hablar porque están en cuarentenado si hemos comunicado telefónicamente o vía mail ¿se podría acceder a las cámaras de seguridad del hotel por ejemplo? el ministerio está atrás de eso y nosotros también y nosotros también ¿ellos niegan lo que se difundió? eso es el Resulto de Internet Nacional ¿qué les generó a ustedes como directivos todo lo que ha pasado con relación a este tema? profunda decepción panorama bien complejo ¿qué hablaron? hablaron eso está seguro por parte de los dirigentes con los jugadores que todavía a este Platel Nacional le falta jugar la final del torneo intermedio ante el conjunto de Wanderers bueno situación bastante compleja seguramente van a suger medidas en los próximos días y por allí se dice que van a ser bastante ejemplarizantes vamos a ver qué pasa con el futuro del conjunto por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Vicio Extra Extra solo por 10 días 10% extra sí a la promo de hasta triple IVA de descuento Castro te hace un 10% extra en productos seleccionados solo hasta el 27 de diciembre de no creer Mirá Juego de losa blanco lavatorio pedestal más inodoro 59 dólares cabina de ducha con base 199 dólares búscalas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy te lo enviamos a tu casa ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos hay un Castro cerca de tu casa Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre en él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo acá vive el futuro 101.5 siglo 21 siempre juntos la naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental para estas fiestas planifica con tiempo tus compras usa siempre tapabocas y mantén distancia física este fin de año nos cuidamos del coronavirus Salto 2030 el futuro que imaginamos comienza hoy Encontra los mejores regalos para estas fiestas en Lick Norgar Split Grid de 12.000 BTU frío o calor con un año de garantía a solo 435 dólares Juego de Patio Lucía con mesa rectangular 6 sillas y sombrilla a solo 12.823 pesos Lick Norgar en diciembre con todo lo que buscas y más Bueno señores acaban de hacer una corrección al documento que emite la Dirección Departamental de Salud hace minutos nada más hablábamos al comienzo de 12 casos activos en el Departamento de Salto acaba de corregirse esa información se está actualizando indicando que Salto tiene 10 casos activos 10 casos activos que están en domicilio con síntomas leves 2 casos recibieron el alta epidemiológica y después sí los 5 casos nuevos de los cuales 4 tienen vínculos con los casos existentes no generaron contactos debido a que se encontraban cumpliendo cuarentena repetimos entonces veíamos allí al comienzo que el documento que se había dado a conocer prácticamente sobre el mediodía de hoy hablaba de 12 casos pero se ajustó y se actualizó la información son 10 casos activos los que tiene Salto bueno sean 10 sean 12 el precepto digamos es y la el consejo es por favor mantener mantener la distancia y hacer caso a las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y en la tarde en la tarde se van a estar conociendo resultados de hisopados que se realizaron algunas algunos integrantes del gabinete departamental eso se nos acaba de confirmar si hace minutos nada más bueno en otro orden de cosas Pablo Bonet de la lista 180 del Partido Nacional hizo referencia a algunos temas vinculados a lo que es el quehacer político y también de algunos actores políticos específicamente algunas situaciones que fueron denunciadas en redes sociales e incluso también en algunos medios de comunicación uno de ellos tuvo como protagonista el senador Coutinho el otro fue lo tuvo como protagonista al diputado Albert Nass bueno sobre estas situaciones fue consultado Bonet y esto nos decía si realmente es muy triste que a esta altura de las circunstancias estemos viviendo situaciones que tendrían que ser ya superadas y que demuestran una falta de madurez para quienes están en algunos casos ejerciendo cargos públicos electos y con una muy buena remuneración que no tengan en claro cuál debe ser su comportamiento siendo legisladores siendo representantes políticos en algún organismo o siendo ciudadanos comunes realmente a mí me llamó mucho la atención porque fue uno atrás del otro una fiesta privada en una en una residencia de un senador una intervención con esperometría positiva para un diputado otra fiesta privada de otro legislador fiesta en mataojo organizada por un dirigente y jerarca municipal varias cosas que realmente llaman la atención y que llaman a la reflexión también para aquellas personas que tienen cargos políticos y que deben ser de cierta forma ejemplo para el resto de la sociedad yo quiero entender que esto puede haber sido una coincidencia que haya sucedido todo en el mismo prácticamente los mismos días pero también quiero pensar de que esto va a ser un caso puntual y que no se va a repetir porque si desde la esfera política al más alto nivel dan esos ejemplos que se le puede pedir a un vecino a un familiar no organice una fiesta no pueden ir 15 personas a su casa en las próximas fiestas de fin de año porque así lo establecen o así se sugiere y si bueno pero acá hay personas legisladoras que hacen fiesta con 100 personas 80 personas 60 personas entonces llamar a la reflexión y la responsabilidad a las autoridades a quienes nos representan y a quienes son elegidos para legislar para tener acciones concretas en beneficio de la sociedad pero también de cierta forma dar el ejemplo y eso creo que lo tienen que tener muy en claro quienes están en esos puestos de gobierno y bueno esperemos que esto no se repita esperemos que los ejemplos sirvan para un momento de reflexión y un momento de disculpas también porque creo que eso es importante bueno ¿saben cuál es el punto de detener el programa así como si nada? el punto es que llegó el nuevo e-commerce de Tata a salto la mejor manera de comprar la más cómoda la más práctica y al mejor precio Tata.com.ui el nuevo e-commerce de Tata como siempre bajando el costo de vida del Uruguay la información ahora económica si están cotizando las principales monedas en este caso en esta jornada de miércoles tenemos que el dólar está cotizando 41.10 a la compra 43.50 a la venta el peso argentino 7 centésimos a la compra 57 centésimos a la venta real 7.29 a la compra 9.29 a la venta y el euro 48.79 a la compra 54.43 a la venta temperaturas que van en ascenso hoy la máxima que se ha previsto estará en el entorno de los 31 grados mañana tendremos una mínima de 15 y una máxima ya de 34 en lo que va a ser la víspera de navidad jornada de jueves 24 de diciembre y el 25 navidad vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 35 grados muy calurosas las jornadas que se vienen por el litoral oeste del país hasta aquí la información gracias por habernos acompañado cuídense nos reencontramos en nuestra próxima edición jingle bell jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bell swing ¡Suscríbete al canal!